¿Es en serio? ¿Ya no requiero abogado en caso de despido? La respuesta es sí, ya que los centros de conciliación están facultados para auxiliar a los interesados que así los soliciten para elaborar su petición y deberán proporcionar asesoría jurídica de manera gratuita sobre sus derechos y los plazos de prescripción de los mismos. Así como respecto de los procedimientos de conciliación y jurisdiccionales para solucionar los conflictos laborales. No, mi respuesta es no, ya que en mi concepto no se debe de prescindir de asesoría jurídica especializada, ya que se trata de un procedimiento legal en donde están en juego los derechos laborales del trabajador. Los abogados son profesionales con amplio conocimiento de la ley y del procedimiento legal tanto en centros de conciliación como en tribunales laborales. En conclusión, puedes acudir a la Procuraduría del Trabajo, son defensores públicos y su servicio es gratuito, o puedes acudir con abogados particulares. Son especialistas en la materia, pero te cobrarán honorarios. Tú decides qué tipo de asesoría deseas. Recuerda que está en juego tu patrimonio laboral. Si requieres asesoría legal, en pantalla puedes ver nuestras formas de contacto. Muchas gracias por tu atención.